Llegar Sebastián, abrió una puntada más, se juegan tres, tiene que marcar el equipo local, pisando para adentro Galíndez, se saca uno de sacote, qué pedazo de traje. La magia de Galíndez para decir que Santa Fe Rugby está despierto en el complemento. Por favor, qué buena la jugada de Galíndez, como terminó pisando ante dos rivales, parecía que iba a ser tomado, se lo sacó de encima rápidamente, le apuntó al ingol, el pase de Quirelli acá a Galíndez, para un lado, para el otro. Y en la apertura se termina zambullendo y rápidamente responde Santa Fe Rugby. Qué clásico que tenemos. Mirá, perfecto. Cómo se termina sacando a dos rivales. Ahora la conversión y achica la diferencia. Gracias. Gracias.